Aníbal Rizzo, otra vez en el complejo, en esta ocasión, para el puntapié inicial en homenaje a la Copa Bragado que lleva tu nombre. Sí, la verdad que muy lindo. Yo, es como le decía al negro, es una caricia al alma, ¿no? Uno que ha estado en el fútbol desde muy joven, muchos años como presidente de la liga, otros tanto como médico del fútbol. Bueno, y acompañando y viendo el gran sacrificio que están haciendo desde la mesa de la liga directiva y cada una de las instituciones, porque hoy hacer fútbol en estos momentos es bastante caro, bastante difícil, así que bueno. Y que si se hayan acordado de mi nombre para un campeonato me pone muy feliz, muy contento, porque bueno, uno ha sido parte de la vida del fútbol. Uno ha sido, o sea, ha sido un eslabón de esta cadena que es el fútbol de Bragado. Y bueno, y le deseo lo mejor, que sea un buen campeonato, cuanto más equipos haya mejor, eso significa que los chicos se dedican al deporte en vez de dedicarse a otro tipo de problemas sociales que estamos teniendo, y eso es muy lindo. Cuanto más equipos haya y cuanto más jugadores estén practicando deportes, es lo mejor que nos puede pasar. Así que esto para mí es maravilloso. Estás interesado por lo que veo del fútbol bragadense, te gusta, siempre he metido acá. ¿Cómo lo ves? Hoy por hoy hay muchos equipos, como vos decís, dos divisionales, ahora la Copa Bragado. Lo veo muy bien, lo veo muy bien, porque bueno, hay muchísima cantidad de equipos, hay dos divisiones, hay ascenso, y la primera, veo que viene mucha gente, está viniendo del complejo, yo creo que están trabajando bien los chicos, tanto esta gestión como la gestión anterior, bueno, un abrazo al cielo para Jorgito Gatica, que también no pudo, pobre, estar disfrutando de esto, pero creo que los chicos están haciendo las cosas muy bien, porque hay mucho fútbol y sobre todo sábado y domingo, que en este momento no es fácil, así que lo veo bien, lo veo bien. ¿Sos de ir a ver partidos? Mira, viste, después de ver tantos partidos durante tantos años, pero por ahí alguno más o menos me prendo, y voy un rato a ver alguno, o vengo, o voy a Bragado Club, o paso, pero no con la ciudad que tenía que ir antes, antes vivíamos para esto, pero bueno, ya hay otra gente, ya hay gente joven, ya hay gente que realmente tiene ganas, es que hay que darle siempre, yo siempre digo, hay que darle paso a gente joven, a gente que tiene muchas más ganas, mucha más fuerza y muchas ideas, ideas mejores para el fútbol. Y se está viendo, se está viendo con la cantidad de equipos presentes que hay, ¿no? Bueno, merecido homenaje que te hacen, con que el torneo lleve tu nombre, así que felicitaciones. Bueno, muchas gracias, es muy amable.